Bienvenidos una vez más a los dominicanos destacados en las grandes ligas y sus pronósticos del día por Meridiano Deportivo. Recuerden seguir, suscribirse en nuestro canal para recibir las informaciones. Y rápidamente nos vamos a la jornada de ayer, específicamente en el partido de Boston, donde Rafael Devers le dijo, ¡Tiggity, recógela! Pero del otro lado, enorme el palo para Carita. Se fue de 5-2, con dos carreras anotadas, cinco empujadas, producto de dos cuadrangulares que arde. El quisqueyano, quien también se envasó por boleto en una ocasión y colaboró con su encendido Madero. Victoria de los Boston número 6 de manera consecutiva. Rafael Devers, encendido. ¿Cómo lo está Michael Franco, quien se fue para la calle? Bateando de 4-2, con una carrera anotada y cuatro empujadas. También se envasó en una ocasión por cuatro picheos malos. Uno, que aprovechó al máximo su turno como emergente, fue Wilmer Devoe, quien se fue con un batazo de cuatro esquinas empujando dos vueltas. Mientras que Frank Milreyes sigue con su Madero prendido en llamas. Ayer, bateó de 3-2, con dos carreras anotadas, una carrera empujada gracias a un Tubey. Bien ubicado el batazo para el monstruo de los indios de Cleveland. Carlitos Santana, el ex indio, ahora el real de Kansas City, se fue para la calle aportando a la victoria de los Kansas City Rogers sobre los up de Chicago, de 4-1 en su haber. En la ausencia de Fernando Tatis Jr., el tercera base dominicano, Manny Machado sigue sacando la cabeza. Logró un batazo de cuatro esquinas tras irse de 4-1 y aportar al equipo de los padres de San Diego. Estos fueron los dominicanos más destacados de la jornada dominical. Recuerda suscribirte a nuestro canal. En cuanto a los favoritos del día, vamos a pasar factura. Ayer colgamos estos favoritos. Wise Up no hizo quedar mal en el béisbol, pues ganando 3-2 en el noveno episodio, le igualaron el partido que perdió en entradas extra de los Reales de Kansas City. Los Medias Rojas de Boston continuaron con su buena ofensiva y buen picheo para lograr la victoria y New Orleans Pelicans en la NBA también se llevó el triunfo. Los promedios, de manera combinada, llevamos de 3-1 para un 33%, hemos sucumbido en los últimos dos días. En directas, de 8-5 para un 62%, las directas de la MLB, de 4-2 para un 50%, mientras que en las directas de la NBA vamos encumbrado de 4-3 con un 75%. Para el día de hoy vamos por la recuperación. Los padres de San Diego con Hugh Darby's tienen que llevarse esa victoria y comenzar a repuntar los pronósticos del béisbol en nuestro segmento. En cuanto a la NBA, que vamos bastante bien, nos quedaremos con el equipo de los San Antonio Spurs a ganar el partido frente al equipo débil de Orlando Mayer, que no busca nada en esta campaña, a simplemente ganar San Antonio. Y por su lado, el equipo de Brooklyn, a explotar a Minnesota, a ganar el encuentro en la ruta, a hacer pagar los platos rotos de los Lakers frente a los Brooklyn Nets, ya que le propinaron una paliza a los Angelinos, a los Brooklyn Nets, en la última partida, pero ahora Brooklyn a la recuperación frente a Minnesota. Así que estos son los tres del día de hoy. Mañana Dios mediante nos veremos pasando para el futuro. Recuerden seguir nuestro espacio dándole a la suscripción y mañana Dios mediante estaremos nuevamente con todos.